¿Qué es? ¿Cómo estás? Tú vas a ser mi profesora, ¿no? Sí. Bueno, debe ser una magnífica, una chica súper linda, súper... ¡Wow! Bueno, veo que es una niña, por lo visto. Yo la puedo destapar, ¿no? No, pues, ¿qué es eso? Con esto voy a empezar. Vamos a empezar con esto para trabajar los puntos clave del masaje. Sin motivo, he tapado este bicho. Miren, ahí está. Bueno, explícame un poquito, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tengo que saber para masajear? ¿Cuáles son los puntos claves del cuerpo? Ya, primero vamos a empezar trabajando en los ganglios lipáticos para desintoxicar y liberar toxina. Hacemos presión muy suavito y seguimos hasta detrás de la rodillita y llegamos a las piernitas. Cuidado por ahí. Cuidado que se emocione el muñeco. Es que ahora vienen estos golpes. Esto me enseñó mi mamá. Esos también sirven, ¿no? También para relajar al paciente. ¿Ve que tengo experiencia, no más? No me extraigan a Modena. Tienen su muñeco, ya. Creo que estoy preparado. Pero eso, por favor, no quiero que le digas a Salvador Madrid porque se puede enojar. Quiero verme bien. No sé, una mascarilla que tengas que me pueda ayudar. Tenemos una mascarilla negra que es buenísima. Ponme, por favor, esa mascarilla. Quiero verme simpático para recibir a la modelo, ¿no? Para impresionarla. Ya. ¿Dónde es? Sí, abajo. Quiero verme simpático para recibir a la modelo y empezar a masajearla. No veo nada, le cuento. No, porque esto en los ojitos va a ayudar a descongestionar. Después me va a hacer unos orificios para que vea, ¿no? Sí, sí, despuéscito, cuando ya esté ya durita. Y dígame una cosa, doctorita. No sale muy caro, ¿no? Estoy un poco preocupado por el precio. Aproximadamente, ¿cuánto está la mascarilla? Esta mascarilla está en 40 dólares. ¿De verdad? Sí. Con mayor razón, por favor, ni una palabra de Salvador Madrid. ¿Está bien? ¿Es un trato? Doctora Rosario. ¿Dónde está Marquina? No lo he visto, creo que sería facial con esa. ¿Pero qué cojones hace atención facial? ¿Marquina? ¿Ustedes se creen con lo que vale esa mascarilla? ¿Cuál es una rastro y mi madre? ¿Cuál es casi 50 dólares el pedido de la cara a la mesa? Pero, Salvador, quería impresionar a la modelo que voy a atender. Quiero verme simpático para ella, Salvador. Salvador, no es su culpa. Yo le dije que es parte del intercambio del canal, del programa. ¿Qué leches? ¿Sabe usted, coño, lo que vale eso, hombre? Salvador, usted es el padrino de todos. ¿Qué no le cuesta? El padrino, el padrino, el padrino. Bueno, ¿y dónde está? Si a mí eso es la publicidad. ¡Arránqueselo de la cara, hombre! ¿Cómo puede ser que vengas a hacer una prueba de trabajo? Y de golpe de golpe, te conseguí hacerte una sesión extraordinaria de belleza flash. Y puesto que la pregunta lea a Pablo Jan, la alta plata que se da, te iba a hacer la prueba con el mejor cuerpo que tenemos aquí. ¡Guau! Pero de una vez que vaya a la camilla, de una vez, Salvador, la dirección de este spa ha decidido que vas a tener un premio mejor para saber tus habilidades. Por lo tanto, estamos preparados un 2x1. ¡Pero muy bien! ¡El 2x1! ¡Un aplauso para Salvador Madrid! ¡2x1! Que son de dos bellas magníficas. Dos cuerpos extraordinarios. Aquí le presento uno de los cuerpos más importantes del país. ¡Guau! ¡Miren! Tiene buena cola, ¿no? ¡Miren! ¿Ah? ¡Ah! No, pues ¿qué es esto? Álvaro Rectamoso. No, se están haciendo la burla de mí, ¿no? ¿Qué es el café? ¡Venga! ¡Masa hecha! ¿Por qué, Salvador? Haga la prueba, tenemos estos integrantes de cómplices aquí metidos hoy. Pero por lo menos era que traía a Jimena Salser o a Karen Ferrante, ¿no? No, 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 no. La prueba, la prueba. ¡Mierda! El Charlie es pagado para este masaje, así que listo. Lo sé yo. Bien chiquito, la verdad, ¿no? Es una niña. A ver. ¡No puede ser, Salvador! El mini Álvaro Retamoso. Alejandrito. Usted es de las 6 a las 12 de la noche en la feria y de las 9 de la mañana, 5 de la tarde aquí. Ímpetu. Ímpetu. Ahí, ahí. A nada. ¿Qué le pasa? ¡Dale! Igual de peludo que el padre, ¿no? Misión cumplida, Salvador. Espero que para la próxima me consiga, pues, unas modelos, ¿no? Unos cuerpos 60, 90, 60. Tiene que practicar bastante. La verdad que me falta, pero, bueno, tampoco tenía como incentivarme, ¿no? Supongo que quedó contratado, ¿no? El masaje que le di a Álvaro, a Alejandrito, no creo que haya sido en vano. En travesura estaría acertado casi en 10, en travesura. Pero además, yo creo que ya le llamaremos. No, pues, pero... ¿Sabe usted lo que quiere decir cuando le llamaremos? Anote mi número. ¿Llamaremos? Anote mi número, Salvador. No, pero si lo tenemos. Siga participando. Bueno, junto a Álvaro, junto a Salvador Madrid, yo me despido. Será hasta la próxima. Soy Charlie Marquis. Nos vemos.